El micrófono Gloria a Dios Aleluya Tu eres la luz Que me alumbra Y va tirando Oiga la que dice Tu eres la voz Que me ama Y me enseña a creer Tu eres la voz Y me estoy creyendo En ti Por eso te sigo Jesús Y todo lo haré Oiga la que dice Oiga la que dice Oiga la que dice Y tu eres una dulce melodía Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi weight Y tu eres el calor Y tortura que me lleva a dar Mi vida, mi vida, mi vida Sigo el olor y el Jesús O si tu amor es perfecto, Jesús, la otra vez que en la hora de Jesús Tú eres la luz de la luz, de la luz, de la luz Hoy eres la luz que me enseña a creer Toda la vida es tu amor que me enseña a creer Me engollé y me doy Por dentro de ti, oh Jesús, y por dentro de ti Amén Música Tú eres la luz de la luz, de la luz, de la luz Y por dentro de ti, oh Jesús, y por dentro de ti Amén Música Tú eres la luz, de la luz, de la luz, de la luz, de la luz Y por dentro de ti, oh Jesús, y por dentro de ti Y por dentro de ti, oh Jesús, y por dentro de ti Y por dentro de ti, oh Jesús, y por dentro de ti Y por dentro de ti, oh Jesús, y por dentro de ti Música 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 Juan te olvidó a mi corazón, oígame hermano, te olvidó a mi corazón, te olvidó a mi corazón, oígame hermano, 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 te olvidó a mi corazón, ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Soy feliz por la vida que Cristo pidió ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando el vino a mi corazón ¡El vino! El vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo pidió ¡El vino! ¡El vino! ¡El vino! de victoria. Van a solicitar una alabanza, ya no soy esclavo del temor de todo corazón que acaban de cantar con el ministerio de alabanza a la reina de los ángeles en esta preciosa hora de la tarde, mis hermanos. Este canto cubierto. Ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo del temor, yo soy esclavo del temor de todo corazón. 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 Que vuelvas hoy Una canción Te lo digas que La felicidad 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 y Música 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 Música